¡Va a bailar! ¡Ya es! ¡Chato Perry! ¡Tomela! ¡Chico! ¡Frey! Solo tu recuerdo que estás Matándole a mi y tu pelón Lo peor es que no puedo olvidar La goza es a desesperar Vuelvo a mi viento a caer A la sala está de soledad Mi vida no tiene razón Sin ti yo no seré seguro ¡Vivería Guachipa! ¡Famela! ¡San Francisco! ¡Jabrera! ¡Chegira! ¡Aquí vamos! ¡Ay, Invencia! Como si el tiempo alivinara Me gustará el tiempo en el palma Solo existen en este mundo Solo existen en este mundo Con el mundo de tu recuerdo Lo merece y va a perder tu amor El mar de Diego es mi grande Lo merece y va a perder tu recuerdo Lo merece y va a perder tu amor Lo merece y va a perder tu amor ¡Funga! ¡Juga! ¡Funga! 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 Atándole a mi corazón, lo peor es que no puedo olvidar El estar sin desesperar, vuelvo a liarme a caer Abrazando hasta mi soledad, mi vida no tiene razón Sin ti ya no será tu alrededor Tuca, Karina, Jesús, Buenapelao, Polina Juancho, Diego Camela, Isulés Amores, Almey, Liliana, Chesine, Chine, Patro de Garuti Ojitos, Chique, como si Tiempo a mi cara, no está el día que me salga Solo hay triste y el de muto, solo y con todo tu recuerdo Tiempo a mi cara, no está el día que me salga El mandamiento olvidante, ya me lo quiero perderte Y amor, mi gente, el amor Quise a mi maestro Santamari Buenapol, poquito Siqueli Mienta Jura Marolay, tierra Juancito, los días Virgen del Carmen Virgen del Carmen La Cruz La Cruz Marcito Virgen del Carmen Salta Vida Salta Vida Salta Vida Salta Vida Bueno, bueno, sí, saludan a todos los grandes amigos Salta Vida Salta Vida Salta Vida Salta Vida Salta Vida Salta Vida ¡Gracias!